No cuesta demasiado imaginar que los humanos desaparezcamos de la Tierra. Cada generación ha tenido sus historias sobre el apocalipsis. Nosotros somos una de las primeras que podría provocar el fin de... Prefiero un minuto con alguno de vosotros que juntarme con la plebe entre sus metas y sus logros. Miradas de ogro cada vez que veo a la poli y las peneras manchadas del barro de la metrópolis. Yo sigo así y no pienso cambiar. Cada día más huraño, más intenso y radical. No pierdo mi tiempo escribiéndote por WhatsApp. Prefiero el cara a cara por aquello del hablar. Compartir mis experiencias con quien quiera compartirlas. Exhumar el cadáver de la palabra prosquita escrita. Por el nidista que disparó al carruaje. Matar burócratas, mi método de compostaje. Espero disfrutar contigo de mi vejez. Mirando a las golondrinas y su vuelo por si va a llover. Cantar con la guitarra sentadas en la terraza. Porque tras la tormenta siempre llega la calma. Vamos hermanos a golpear a los tiranos. Prefiero pocas manos que rebosen de firmeza. Que millones de ídolos de barro sin consistencia. Han sido pelear en aras de mi independencia. Hacen fuerte y con ritmo insistente las ideas. A hierro firme sumergido en la pelea. Esto no es cosa de momentos puntuales. Nos dejamos la vida en cada acera de la calle. Una pulsión vital más que un conjunto de dogmas. Odiar la autoridad en cada una de sus formas. Más de un millón de veces fui parte de esa basura. Pelé conmigo mismo y conseguí arrancarme el burka. Y nunca llegaremos al destino pero bueno. Me basta con mejorar a ritmo lento aunque sin freno. Cuando creí purgado los demonios de mi adentro. Descubrí que aún vivían las envidias y los celos. Nadie es perfecto y si respiro y miro al cielo. Reviento el telón de acero que me acerca hacia lo eterno. Rompo estructuras que se incrustan de hace siglos. Reviento el escenario, las caretas y los signos. Follar con la locura en cada calle de mi barrio. No soy un lobo, soy otro loco, este barrio. La madre que me parió. Prefieren observar el cambio por sí. Uno de los cimientos de su cuento milenario. Tengan cuidado que muerdo si me acorralan. Que prefiero morir libre que vivir de jaula en jaula. Que esto no es jauja, me tomo en serio todo. Somos especie en extinción como el pájaro todo. Derroto al ego, no necesito focos. Ni esos galones, no soy feliz con sus logros. Parece poco pasarte por metralleta cuando mis compañeras para ti solo son tetas. No tengo clase, no acepto bien los flashes. Ni tus chapeos, ni es más módico lenguaje. Soy ese guaje cuya moral imperante consiste en hacer quizás cualquiera de las restantes. Laten fuerte, con timo insistente las ideas. Hay hierro firme sumergido en la pelea. Esto no es cosa de momentos puntuales. Nos partimos la boca en cada acera de la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!